¡Disfrutando los 90, hermana! ¡Sí, sí, sí! ¡Festejando el cumpleaños de la hermana! Así, con el cariño de toda la gente, ¿no? La hermana realmente, la obra que ha hecho acá es maravillosa. Y 90 años sigue con la vitalidad y con la gana de seguir entregándose, ¿no? Y hoy había en la misa mucha gente que después se fue porque empezó a llover. Pero no, la quieren muchísimo la hermana. Ella ha hecho toda esta obra. La gente le devuelve el amor que ella da a la gente, ¿no? Acá estamos festejando el cumpleaños de la hermana Mariana, junto a mi compañero de toda la vida acá del barrio. Gracias por estos momentos que estamos viviendo. Estamos felices porque aquí no vio nacer, digamos, a todos nosotros. Se bautizaron mi hija, hubo casamiento. Mariana y Madrina de él.